Oh shit Oh shit Oh shit Get ready for this Oh shit It's me Thank you The pin Wall up Fucking burn, what's up baby Come on Se las ya Jajajaj La intro me explica tío What? Me gusta eso, me gusta eso Me gusta sabroso Pensando en ti En toda la posición Number one reggaeton DJ We call by the name of Jose de las Geras Salones Make some noise Oh Hey Hey Baby Hey 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 Hey